Bueno, ya estamos listos, listas para empezar, para ir. Tenemos pies para caminar, tenemos boca para hablar. Ya estoy lista con mi bozal cuando lleguemos a la oficina pública donde estamos yendo. El tío materno, que es un señor mayor, y el niño, se están quedando aquí en la plaza. Porque el señor tampoco quiere exponerse a una situación de estrés y de dolor. Y por otro lado, tampoco queremos someter al niño a una situación dolorosa. El niño ya ha escuchado una vez, dos veces, tres veces, veinte veces, como es que han matado a su tía. Su tía, o sea, la mujer asesinada tiene una guagua de qué edad? Tres años. De tres añitos. Lo vio todo, hermana. Bueno, esa guaguita lo vio todo. Es muy grave, es muy grave. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué solo te ocupas de feminicidios? ¿Qué te pasa? Los feminicidios son muy importantes en cuanto que afectan las vidas y las libertades constitucionales de las mujeres. Tenemos que prevenir, tenemos que parar los feminicidios. Y una manera de parar los feminicidios es haciendo justicia. Los hombres tienen que recibir el mensaje de que no se puede matar una mujer, escaparse y salir airosos. Como verán, estamos dirigiéndonos a la Cancillería del Estado. Pero en la Cancillería, ¿qué tiene que ver la Cancillería con un feminicidio? Bueno, en cuanto lleguemos a la puerta, les voy a explicar qué tiene que ver. Unos pasitos más, vamos a venir con toda calma, pero no nos vamos a ir sin respuestas. Nos manden donde nos manden, ¿no? Ya están nerviosos los de Low Top, tranquilícense. Ya les he dicho que no manejo, que no manejo dinamita. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Miren. El feminicida se llama Osvil Josué Filco Montenegro. La fecha en que el feminicida asesina a la hermana de la compañera es el 7 de marzo. La fecha del arresto en la Argentina, porque este hombre está en la Argentina, fue el 14 de marzo. El 14 de marzo. Hoy es 11 de abril. Debían traerlo a Bolivia en 48 horas. El hombre está arrestado. ¿Qué es lo que está de por medio y por qué no se ha traído al hombre aquí? De por medio está la extradición de Argentina del feminicida a Bolivia. Él está demorando esta extradición, pidiendo juicio por extradición que le daría aproximadamente 45 días más en Argentina. Dice que teme por su vida. Teme por su vida. Ya están anunciando, aquí está la Galindo. Este es un caso donde la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, tiene que ver. Donde el fiscal del caso es Efraín Rocha. Y por si acaso, estoy con el exhorto suplicatorio. Estoy con el exhorto suplicatorio en la mano. ¿Qué es un exhorto suplicatorio? Es un pedido de extradición de este feminicida. ¿Quién tiene que moverlo y ejecutarlo? Por supuesto la policía boliviana, etcétera. Pero tiene que movilizarlo la embajada de Bolivia en Buenos Aires. O el consulado de la región donde este tipo está. Y quiero, los señores, la compañera, el compañero. ¿Alguna vez han recibido información del Estado? ¿De dónde está el exhorto? ¿Por qué nos está dando cumplimiento o algo, hermana? No, lo único que nos indican es de que tengamos paciencia. De que esperemos que esto sí se va a dar, que sí lo van a traer. Y que seamos pacienciosos, nada más. ¿Y usted por qué no es paciente y por qué es impaciente? Es que tenemos miedo a que lo liberen. Y no haya justicia para mi hermana. ¿Es un miedo infundado? No. ¿Quién no tiene miedo a la impunidad? Me voy a poner mi gozal para que no me digan. Póngase su gozal. Me estoy poniendo mi gozal. Y me voy a acercar. Y ahora ya no hay nadie ahí. Ya se han estido. ¿Cómo está? Buenos días, hermana. Mire, le voy a decir. ¿Usted de qué ciudad es? Paseña. Paseña. ¿Alguna vez ha ido a Potosí? Sí. ¿Ha ido por flota? Sí. ¿Es largo el viaje? Son ocho horas, sí. Sí. Esta es la señora que ha llegado de Potosí. Este es el señor que ha llegado de Potosí. Son personas afectadas. Se han quedado en la plaza. Murillo a descansar. Una persona de la tercera edad, que es parte del grupo familiar. Y un niño pequeño, ¿de cuántos años? De nueve años. De nueve años, que no queremos que experimente, que esté escuchando cosas y que no queremos que salga en cámaras. Porque estamos en una radio documental. Ellos tienen derecho a su identidad. Necesito entrar a hablar con la dirección jurídica de la Cancillería. Sí. En este momento nos hemos comunicado. La dirección. Llámese a bajar. Sí, pero yo quiero entrar a hablar, ¿no? Que no me va a recibir en el pasillo como si fuéramos... Cualquier ingreso es con previa autorización. Tenemos casos de COVID. ¿Cuánto va a tardar en bajar? Yo creo que unos cinco minutos. Le pediría que tenga un poco de paciencia. ¿Tiene mi carnet de identidad? No, no va a ser necesario. Como le digo, la directora va a bajar. Yo le pido, ya nosotros nos hemos comunicado, como es acá la comunicación. ¿Y usted cómo sabía que yo quería hablar con la directora? Porque he escuchado de que era un exhorto. Entonces, ¿cuál es el nombre de la directora jurídica? La licenciada Barrio Nuevo. Ya, la licenciada Barrio Nuevo. Un momentito. ¿Cuánto tardará? Porque ¿en qué piso es? Pues fácil. Están en reunión. Siempre, ¿no? En el salón dorado. Tienen razón. Que si salón dorado, que si salón rojo, que si... Voy a esperar. No he venido a otra cosa, ¿no? No he venido todavía a tomar la cancillería. Ganas me faltan. No me faltan, diré. Imagínate. Pero esto es importante, hermana. Exacto. ¿Usted qué piensa de nuestro trabajo? Del trabajo que usted realiza, es importante, es relevante para la sociedad porque nos hace ver también algunas falencias que tenemos como instituciones públicas, ¿no? Una pregunta, hermana. ¿Usted cree que si la señora y el compañero hubieran venido con sus pies a decir, quiero hablar con la directora jurídica de la cancillería, ¿usted cree que la hubieran atendido? Bueno, aquí se le da toda la atención y yo le doy fe propia porque yo estoy todos los días como jefe de seguridad y mire, la señora no, no sé, yo no la he atendido personalmente. No, 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 claro, no puedo decir que ella ha venido y no la han atendido, pero yo dudo. ¿Usted, hermana, cree que si usted hubiera venido con sus pies de Potosí, diciendo he llegado desde Potosí, tengo esto, quiero que me atiendan, ¿cree que la hubieran atendido? No, no me hubieran atendido, tal vez me hubieran dejado entrar a la puerta, porque es así. ¿Usted qué piensa, hermano? Yo creo que, no, la burocracia y el centralismo realmente duelen, ¿no?, a nuestra sociedad y tal cual están nuestras instituciones, verdaderamente, es mucho que desear, ¿no? Yo la verdad dudo que les hubieran atendido, no es que yo me crea la importante, no es que yo estoy haciendo paternalismo ni maternalismo con estas personas. Yo tengo un buen motivo para venir por este exhorto suplicatorio, porque yo voy a viajar a la Argentina el miércoles quiero saber si hay que agarrar al embajador y estamparlo contra la pared para que se mueva quiero saber si hay que agarrar al cónsul y estamparlo contra la pared para que se mueva en 48 horas tenían que traerlo a este hombre hermana ha matado a una mujer la ha matado delante de su guagua y el tipo no quiere se le está dando espacio ¿cuánto va a tardar la directora? pregúntamelo de nuevo los cinco minutos ya han pasado ya han pasado los cinco minutos por favor chicos yo dudo mucho dudo mucho dudo, lamento mucho decir estamos en un estado tan monárquico estamos en un estado tan donde todos se creen tan importantes menos la gente de a pie que francamente en todo lado maltratan a la gente hermana porque maltrato no es simplemente no decir buenos días sino no dar curso burocratizar ellos ya han venido nueve horas deben estar de sueño ¿ha podido dormir en la flota? no ¿usted hermana? no menos mal yo duermo si me suben a mí a un saquillo sobre un burro yo duermo pero ese es mi mi cansancio también ¿usted no duerme bien en flota? no bueno están desvelados y desveladas hermana vamos a ver mostraremos aquí para esto somos especialistas ¿no? escudito estado plurinacional de bolivia ministerio de relaciones exteriores son personas sin gancho ¿usted hermana ¿a qué se dedica? yo trabajo en en vías y ya estoy acostumbrada a las trasnochadas ¿en vías? sí ¿y cómo ha hecho hoy día? ¿ha pedido permiso? son diez días que tengo de descanso y en estos diez días vine aquí ¿les parece que esto es descansar? no pues esto no es descansar ¿y usted hermano? ¿cómo se sostiene? bueno yo trabajo en el área rural ¿no? soy maestro ¿no? justamente trabajo en la zona de Tinkipaya en el lugar de Tinkipaya pero tengo que caminar todavía para poder llegar al camino ¿no? y justamente permiso me pedí ¿no? para poder venir aquí a Potosí de viaje en viaje ¿no? no pude descansar el día de ayer directamente claro esa es la situación o sea no es que cuando una llega a una oficina ya en esa oficina a ver si si nos las muestran ¿cómo está? buenos días gracias permiso es todo mi equipo este es el grupo familiar que ha venido pasa hermana ya podíamos haber alistado nos van a registrar nos van a registrar después no se olviden pedir al salir chicas porque yo soy de las que me olvido para que ustedes se den cuenta nos están recibiendo en un lugar secundario gracias hermana muy amable bien desinfectada voy a quedar eso es lo bueno no podían recibirnos en algún lugar un poquito más acogedor pero aquí nos están recibiendo CONARE permiso ¿qué es CONARE? es la Comisión Nacional del Refugiado la Comisión Nacional del Refugiado ahora somos varias personas no hay problema porque es un grupo familiar por favor siéntense le cuento que soy Claudia Barrio Nuevo si te acuerdas de mí soy yo duro un recuerdo de usted este pasa lo siguiente por favor siéntese el grupo familiar consta también de una persona de la tercera edad que es tío materno de la víctima y un niño de nueve años que están en este momento en la plaza Murillo porque no queremos alguien tenía que quedarse con la guagua no queremos que la guagua escuche una, otra y otra vez su cargo, su nombre Claudia Barrio Nuevo directora general de asuntos jurídicos y autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional ¿cuál es la formación que tiene usted y desde cuándo está en el cargo? abogada estoy desde noviembre del 2020 pero vengo por segunda vez a la cancillería porque ya estuve entre el 2006 y el 2008 ¿dónde se ha titulado en derecho? en la Universidad Técnica de Oruro la poderosa UTO bueno, ¿cuánto es su salario hermana? 19 mil el total ganado ¡fabuloso! es un gran sueldo tratamos de que cada centavo del estado valga en nuestro trabajo ¡eh! por favor ahora hermana este usted accedió a su cargo por concurso de méritos es su prima del Rogelio Maita su vecina es militante del del movimiento al socialismo ¿cómo es que le cayó la lotería? la lotería tiene que ver con toda una vida de lucha María la primera vez que vine fue lo mismo mi trabajo fue venir y hacer un trabajo de directora jurídica y directora consular y lo hice bien la memoria queda no tengo buena fama desde hace cuándo desde hace cuándo desde hace cuándo a los servidores públicos y he vuelto en noviembre del 2020 después de estar por otro tipo de instituciones y por otro tipo de luchas puras ONGs ¿no ves? no necesariamente hermana estamos invadiendo su oficina ¿por qué no nos han recibido arriba? yo me acuerdo alguna vez he venido a hablar con la Carmen Almendras y pucha nos ha recibido en su full oficina lo que quisiera es un poco de intimidad para explicarle y luego le hago conocer todas nuestras oficinas nos han recibido así le hemos invadido a esta compañera ¿usted quién es? yo soy Yanina Cornejo Nolasco ¿qué oficio tiene? yo soy jefe de la unidad de asuntos jurídicos internacionales y actualmente como secretaria interina de la Comisión Nacional de Refugiados o sea no tiene nada que ver con nuestro caso le hemos invadido su oficina ¿y usted quién es? Adriana Prieto soy su pasante ¿cuánto gana como pasante aquí? es estipendio ¿cuánto es el estipendio? 500 bolivianos este es el estúpido estado 500 bolivianos de estipendio a una pasante es una vergüenza es una vergüenza bueno es una vergüenza es la encargada de cooperación jurídica internacional ella está a cargo de exor sí, bueno entonces, a ver hermana querida yo quisiera que porque aquí las víctimas tienen voz son personas adultas no es que vienen conmigo porque no saben hablar porque no tienen voz sino porque vivimos en un estado que maltrata a la gente que no tiene gancho son personas que tienen voz pero que no tienen gancho y por eso está esto absolutamente demorado hermana tiene usted la palabra muchas gracias buenos días yo soy yo estoy viniendo desde la ciudad de Potosí por el caso del feminicidio de mi hermana Pamela Rocha quien fue decapitada por su esposo el 7 de marzo y al señor al señor José Filco Montenegro que está ahorita que está supuestamente arrestado en la ciudad de perdón en la República de Argentina no lo pueden extraditar hasta la fecha desde el 14 de marzo nos dicen nos dicen que tengamos paciencia que esperemos que se va a dar la respuesta y nosotros tenemos miedo de que se vence el plazo de los 45 días y lo suelten quiero indicarle que deberían haberlo extraditado en 48 horas aquí está la propia del exhorto suplicatorio porque no estamos viniendo sin documentación a la que te criaste por estas personas han viajado toda la noche no han pegado ojo porque desde Potosí esto que están pidiendo no lo podían resolver porque mentira que estamos en un estado autonómico estamos en un estado centralista en Potosí ¿tienen oficina ustedes? no todos manejamos desde la ciudad de La Paz que conste en acta subrayado pero para el caso no tiene nada que ver si tuvieramos oficina bueno no 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 sí 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 no tiene nada que ver pero es que es que huevos no venden en la panadería huevos no venden en la panadería aquí está el exhorto suplicatorio hermana siéntese no quiero que usted se fatigue y aquí con ese tonito de arrogancia con ese tonito de arrogancia te voy a explicar ¿no? con ese tonito de arrogancia no a la compañera por favor ¿dónde está? ¿y por qué? en cuarenta y yo ¿por qué? la pregunta no venimos del mismo lugar no venimos del mismo lugar yo no he buscado ventaja donde meterme por favor pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo que se debería resolver en cuarenta y ocho horas no se ha resuelto aún en veinte días ¿dónde está? ¿y de quién? depende no son pregunto no quiero la inmortalidad del cangrejo no quiero que me hablen de democracia no quiero que me hablen de plurinacionalidad ni ninguna chanfaina más ¿por qué? no se ha resuelto en cuarenta y ocho horas este exhorto suplicatorio y de quién depende punto final así es hermana cuando le han dicho que en cuarenta y ocho horas iba a estar esa persona acá traída era porque negociaba el ministro de gobierno la posibilidad de una deportación las extradiciones jamás se dan en cuarenta y ocho horas no hay norma internacional en el mundo que pueda hacer eso ¿por qué no lo han deportado? la Argentina se ha negado porque ya un juez estaba a cargo del caso allí han decidido que no lo van a deportar por lo tanto teníamos que hacer todo el proceso de extradición ¿quién solicita la extradición? el juez nuestra oficina de manera aquí está la solicitud de la juez nosotros ¿qué hemos hecho? pasa exactamente todas las extradiciones son al mismo procedimiento han debido escuchar menos la de Goni Guillermo Parada de Panamá ninguna no nos no nos mare no nos mare hermano yo le he pasado permítame para la gente de la radio permítanme permítanme aquí está la solicitud del juez no es que no hay una solicitud no es que no hay una solicitud préstame por favor la solicitud del juez ¿en cuánto tiempo van a tramitar y de quién depende? de la Argentina 30 de marzo hemos enviado nosotros la solicitud hemos remitido a la Argentina hace tres días hemos hecho una vez más el pedido quiero ver el pedido quiero ver el pedido que han hecho hace tres días yo quiero ver el pedido que han hecho hace tres días porque esto se está durmiendo en algún lugar la Argentina cambia de tono por favor cambia de tono María déjame hablar cambia de tono déjame hablar cambia de tono a la Argentina nosotros hemos hecho llegar inmediatamente es más nosotros hemos colaborado en la redacción para que no haya ningún error colaborado en la redacción es su trabajo es su trabajo hemos colaborado en la redacción ¿de qué ganas 19 mil? es su trabajo es tu trabajo pero nosotros hacemos más que eso porque es nuestra obligación obvio ahora ¿qué es lo que sucede? la Argentina todavía tiene que enviar a su órgano jurisdiccional al Tribunal Supremo de la Argentina quiero ver la comunicación y es la Tribunal del Supremo de la Argentina el que va a decidir cuándo y cómo lo envía no hermana no se están mareando la perdiz lee la norma y orienta bien quiero ver lo que dice que han tramitado hace tres días ¿qué es lo que necesito? espere que traigan a la oficina por favor que no me dijeron que venían con ese caso no han ido a traer la carpeta ¿cuánto tardará la carpeta? la vamos a cronometrar ¿cuánto tarda una carpeta? en bajar cinco días era el plazo para que presente la solicitud no era para que se defina porque no le puedes dar plazo a la Argentina cuando va a decidir mientras tanto no lo pueden soltar eso pierde cuidado lo que hacemos nosotros al transmitir eso ¿cuál es el efecto que surte? allí ellos ya no lo van a soltar que hayan presionado segundo yo quiero saber qué diablos está haciendo el embajador o el consul que se rascan y quiero escuchar hermana respóndale por favor qué piensa y usted también compañero me está diciendo que simplemente espere son las mismas palabras que me ha dicho la fiscal Roxana la misma me ha dicho la Roxana la licenciada fiscal Roxana Choque y el fiscal Efraín Rocha que espere hasta cuándo voy a esperar él ha indicado él ha indicado que teme por su vida y a él no le ha dado pena la vida de su esposa no le ha dado pena la vida de mi hermana le ha decapitado a mi hermana delante de mi sobrino de tres años eso no ha temido pero sí teme por su vida ahora hermana hermano bueno verdaderamente yo quiero que que verdaderamente se priorice porque a la final de cuentas aquí nos viene con un dolor muy grande yo me siento por mi sobrina de lo que la ha maltratado la ha pegado y la ha decapitado su cabeza ya tengan cuidado no lo van a soltar podemos creer en las palabras de la directora jurídica de la cancillería no ¿por qué decimos que el feminicidio es un crimen del estado patriarcal? el hombre la ha matado ha huido la mamá del tipo está en la cárcel se ha pedido el exhorto suplicatorio y aquí está a 11 de abril según yo no se ha hecho absolutamente nada y se lava las manos donde también el feminicidio es un crimen de maxi es un crimen con cadena perpetua el feminicidio en la argentina es crimen con cadena perpetua se lava las manos en las autoridades argentinas me da vergüenza voy a ir a la embajadora de cara al valor de la vida de una mujer hemos hecho y le voy a pasar todos los documentos porque hemos hecho correos electrónicos llamadas telefónicas nosotros tenemos directo contacto con la autoridad central de la cancillería argentina pero ellos nos dicen esos son los tiempos de los mujeres eso nos puede ayudar no están ayudando no están ayudando a 11 de abril no hay entonces tú le estás diciendo Claudia Barrio no le estás diciendo a la compañera de justicia de la argentina nosotros no tenemos tuición es un estado soberano no es que no estamos hablando quiero que la gente me escuche no estamos hablando de un alto empresario de un alto funcionario de un hombre poderoso difícil de extraditar estamos hablando de un mancagasto infeliz que vivía de la compañera que ha asesinado que ha huido y no son capaces de hacer cumplir un exhorto suplicatorio creen que vamos a ganar las aguas del silala si no son capaces de hacer cumplir esto esta mini cosa de un país y un gobierno amigo que está aquí al lado de que son capaces le pregunto yo reitero no es el órgano ejecutivo el que decide es su tribunal supremo de justicia y ellos se toman sus tiempos pero si ustedes no presionan aquí no va a pasar nada quiero preguntar quiero ver la presión que han ejercido y por otro lado quiero que usted me diga con tiempos que le diga en su cara a esta mujer que no ha dormido ni una hora que es hermana de la víctima que está usando su vacación para venir y a este señor que se ha pedido permiso para venir ¿cuánto tiempo tienen que esperar y dígales que han venido en vano desde Potosí dígales que han venido en vano desde Potosí nosotros no podemos decir cuándo va a decidir la Argentina nosotros solo presionamos y mantenemos porque es un estado soberano pero es que es ridículo y hay con semejante arrogancia dígale que han venido en vano dígale que han venido en vano me alegra que se vayan orientados por lo menos porque he visto como en Red Uno y en todos los medios les decían que la extradición como no va a salir ahorita porque no es posible técnicamente los tratados internacionales no nos dan tiempos más breves entonces pues nos está queriendo decir que nuestra famosa ley que todo cada ley que saca cada gobierno entonces no va a ir en vano la frontera no depende de nosotros o sea ¿sabes cuál es el mensaje? feminicidas del país huyan porque es tan fácil huir que el gobierno boliviano no los va a agarrar no me compares pues no seas ridícula no seas ridícula estoy convencida de que la extradición es suficiente para generar la extradición del feminicidio quiero solamente el documento el último la nota que estoy transmitida no el último el último el último reclamo compañero porque tengo la nota aquí permítame dando tiempo al embajador para que mande esta mierda ahorita estoy segura porque no este dice entrada 29 de marzo saluda muy atentamente al honorable ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto dirección de asistencia jurídica internacional y tiene a bien dirigirse en relación al exhorto suplicatorio de 25 de marzo de 2022 librado por el juzgado de instrucción penal número 6 del tribunal departamental de justicia de Potosí que solicita formalmente la extradición de y ya ni se lee por la presunta comisión del delito de feminicidio al respecto en el marco del trabajo de extradición entre el estado plurinacional de Bolivia y la república argentina del 24 de no sea la embajada del estado plurinacional de Bolivia a tiempo de agradecer la atención que se brinda a la presente hace propicia la oportunidad para reiterar al honorable ministro de relaciones huevadas donde dice algo aquí me puede no entiendo es la transmisión formal del documento es la transmisión formal son las reglas del juego en un tratado internacional la transmisión que dice aquí por favor no, no es ninguna respuesta no tenemos una respuesta escrita es la transmisión del embajado no han presionado nada no han presionado nada esto no vale absolutamente nada esto es burlarse de la gente y es que es lo único que saben hacer es mentira que han insistido aquí es un fax que manda el embajador y un queándose con el ministerio porque del ministerio depende su pega ahí diciendo ay honorable ay le saludo ay el recibido que cosa está haciendo cuánto gana un embajador no lo sé no tengo la memoria cuánto gana un embajador no lo sé en recursos Rogelio Maita carajo no vienes de los sectores populares Rogelio no dice que vienes del alto no dice que han luchado por la extradición de Goni no puedes concretar la extradición de un feminicida aquí con quién estamos con el pueblo que les ha elegido carajo con el pueblo que les ha elegido quisiera hablar con don Rogelio Maita ah debe estar de shopping debe estar de shopping voy a volver Rogelio Maita carajo voy a volver y te voy a mandar esta radio documental a tu whatsapp para que te duela tu corazón para eso suben al poder quiero ver no sirve para nada no sirve para nada no sirve para nada va a venir desde Potosí quiero ver a ti no te interesará hablar conmigo quiero ver lo que han presionado quiero ver pero ya no voy a hablar más contigo quiero ver lo que han presionado dirección general ay no me vas a amenazar de nada no me vas a amenazar de nada y no me voy a asustar quiere que quiera claro que ustedes no han mandado ni un comunicado por favor llámeme y voy a ¿por qué entorpeces? ¿por qué no haces ahorita tu trabajo? ¿por qué no haces ahorita tu trabajo? han venido desde Potosí se pueden quedar en tu oficina mientras haces la llamada al embajador ya se han hecho las llamadas quiero ver quiero transmitir no es un teatro es una indignación porque vamos a hablar ¿pero por qué no puedes hablar aquí de cara a las cámaras? ¿por qué no puedes mostrar los mails que has mandado? he explicado ¿por qué no puedes mostrar los mails que has mandado? porque no has mandado no has mandado ¿dónde están los mails señor que dice que han mandado? son un conducto interno los mails ¿puedes imprimir un mail? no lastimosamente no váyanse a la mierda no pueden mostrar los mails porque son un conducto interno esta cancillería que no es capaz de lograr la extradición de un feminicida que no es un gran potentado ¿va a lograr algo? ¿van a poder hacer algo? dice que los directores de relaciones exteriores los directores jurídicos dan vergüenza está su carpeta no han mostrado ni un mail ni una comunicación donde estén presionando por este caso tú tienes la obligación no necesito que me trajes ni que no me trajes yo estoy aquí ejerciendo derechos constitucionales y en función de un control social porque si estas personas venían con sus pies ni las recibían todos han visto como ni siquiera dejas que le des un número de teléfono ay dale el número de teléfono va a venir desde Potosí a que le des un número de teléfono María voy a hablar más tarde con ellos si ellos desean pero no quiero dentro de ellos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente disculparás con ratos 19 mil bolivianos carajo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente quiero hablar a solas vayan a hablar en este momento con esta señora sáquenle documentación sáquenle una llamada a Potosí sáquenle lo que puedan y yo las espero en la plaza Murillo porque lo que quiero hacer este es no me traga yo tampoco te trago yo tampoco te trago yo tampoco te trago no te trago no te trago no me vengas de tu consultorio no quiero que me regales nada no quiero que me regales nada puedes reunirte con ella en este momento y yo me salgo la voy a subir arriba ahora vamos a subir vamos a mostrar hermana la espera en la plaza Murillo estamos conectadas por whatsapp usted tiene que sacarle a esta mujer todo lo que tiene que sacarle así pero mañana hoy día no se puede no podemos lo que yo yo lo lo sugerí aquí en frente a cámaras verdaderamente si hay transparencia verdaderamente como usted gana sus 19 mil bolivianos realmente demuestren su capacidad de extraditar a esta persona ahora usted es mujer usted tiene sus hijas tiene sus nietas ha salido de una madre yo también he salido de una madre y yo reclamo ese derecho ese derecho de que se lo extradite a este tipo que no ha tenido consideración de mi sobrina lo ha maltratado lo ha pegado más que un animal y posteriormente la ha decapitado cuando estaba viva y hay una baba de tres años una baba de tres años huérfana si no puede la cancillería extraditar a este tipo la cancillería no sirve para nada si la cancillería no tiene la capacidad jurídica de relacionarse para extraditar a un feminicida de la argentina quiere decir que no sirven para nada que no pueden hacer nada estamos viniendo a pedir lo que es su estúpido trabajo nada extraordinario perfecto pase compáñame si yo también pediría donde está la justicia que tanto habla que está trabajando el gobierno y demás cosas donde se ha visto como aquí dice aquí la hermana Galindo maten asesinen y escápense porque aquí la cancillería no va a hacer nada esa es la solución ahora para cualquier feminicida asesino un infanticidio lo que sea escápense fuera del país y nadie va a hacer nada eso es quiero dejar claro una cosa esta tipa cree que gana algo sacándome de cámaras yo no tengo ningún problema en ir a esperar a la plaza junto al abuelo y al niño lo lógico es que si no quiere manipular a estas personas lo lógico es que si ha hecho algo lo muestre aquí no tiene nada porque es una que alienta asientos porque no han hecho nada por esa razón por esa razón quieren manipular los sentimientos de estas personas a solas y aparte y eso da asco y da vergüenza si tuvieras si tuvieras algo lo mostrarías no tienes nada no tienes nada y por eso quieres tu reunioncita aparte y como yo no te voy a dar el gusto de ah impedido que se reúnan los esperamos en la plaza vamos a la música y la pausa rufo querido no 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 cortes veremos como suben si suben o no suben o que diablos pasa y aquí hay montones de mancagazos uno dos tres cuatro cinco funcionarios que están haciendo tanta gente y no hacen nada deberían llamar cada media hora a a Argentina si el ministerio de relaciones exteriores no tiene la capacidad de extraditar a un feminicida de que tiene capacidad de que ahora sí vamos a la música y la pausa me voy a tomar un jugo a la plaza Murillo un hombre 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 Gracias.